Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Sí. Vamos allá. Sabroso. Sabroso. Óyeme. Dime, ¿qué se mueve? Pero, Duany. ¿Qué es lo que? Cuando yo digo algo, yo no me equivoco, mi amor. Edifícanos, recuérdanos. Bueno, yo te dije a ti que lo de Don Topo y de Don Foque, eso era Buscando Viu. Todavía ahí lo están buscando, Viu. Ay, sí, sí. Esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan. Que muchos decían que era cierto, que se estaban diciendo cosas personales. Y mírenlo ahí. Él va a volver, ¿eh? Es que todo. Vamos a estar claros. Él va a volver. Yo estoy de acuerdo contigo. Él va a volver. Va y vuelve y vuelve. Como va la guela. Y vuelve y vuelve. Y vuelve y vuelve. ¿Vas a acordar de eso? Y vuelve y vuelve. Vuelve y vuelve. Yo era de ese partido. Ah, para que tú veas, señores. Aquí lo que tienen ustedes. Una sola vez. Sí, aquí lo que tienen ustedes. Aquí lo que tienen ustedes es que vacilarse los contenidos. Disfrutarlo, ¿eh? No te lleves de que. Ay, qué mamola. Ay, qué mamola. Hay que bajarle algo que está ofendiendo a la loba. La entera. Este contenido, vamos allá. Se mamola. Diciéndome de que vos que trapo. Una mujer que tiene la boca de trapo, pero fina. Adelante. Adelante, boquetrapo. Bueno. ¿Qué te has pasado, oíste? Respétame. No, no, no. Oye. Respétame que tengo garrajo. ¿Ok? Oye esto. Dale, dale, dale. Eh, este, Duany. Dime. Usted escuchó. Usted vio el videíto de Tito el Bambino. Eh, no. Ah, donde él le tira una. Ah, pero ese tipo, ese tipo se dio una enoja. No enfogó nada. Porque al estilo boricua. Yo creo que se pasó. Se dio un enfogó nada. Yo creo que se pasó el artista. Porque él simplemente le estaba pasando una chaqueta de él. O sea, yo no sé. Señores, pero yo este aceite y esta rabieta. Al menos, pero espérate, al menos que se esté copiando de los dominicanos buscando view. O al menos que. Porque uno nunca sabe. O al menos que la chaqueta estuviese grajo. Puede ser. Cuidado si la chaqueta que le estaban dando al bambino tenía grajo. Y después de eso viene. Mira, me dijo el diario. Quítate a medida de esa vaina. Ay, ay, ay. Miren. Sigue, sigue. Sigue, Liz. DJ Adoni. Primer dominicano. Sí. Presentarse en Hawái. Ay, sí. Ya, entre. Qué bien, qué bueno. Ay, que le fue bien, ¿verdad? Pero la pregunta mía. Felicidades. Pero hay muchos dominicanos en Hawái. Porque eran latinos los que estaban ahí. Muchos latinos. Parece contra, Liz. Mucho. Esa gente tan activa, tan activa. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ah, pero eso es bueno. Dame más, dame más. Bueno, Bad Bunny. Ay, dame ahí. Ajá. Arrasó. Pusieron a todos esos americanos. Ya tú sabes. Estaban esa gente ahí gozando, muchachos. Pero vi unos americanos ahí bailando el merengue. Mejor que muchos dominicanos. Tú viste esa vaina. Pero, ¿y tú viste a Taylor Swift? Al que estaba ahí. Sí, 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 sí. Ey, pero bien. Ah. Pero bien. Ahora, ahí se lo gozó todo el mundo. Ahora, yo nunca había visto los grame así, ¿eh? Nunca había visto los grame iniciar con esa pila. Para que sepa. Arrancó con una pila encendida. Lo puso a gozar, Bad Bunny. Eso sí. Le botó el celular a la muchachita, pero puso a esa gente a gozar. Ya a la gente se lo olvidó. Viste cómo mencionó varias veces. Se lo olvidó. Dominicana, Dominicana. Y primero que los boricuas. Puso a Dominicana alante, alante. Qué tigre, Bad Bunny. Alante, alante. Qué tigre, Bad Bunny. Qué tigre, Bad Bunny. Qué tigre. Eso lo aprendió. Oye. Sí. Mira. A los dominicanos. Ahora hay que decirlo al revés. Porque antes los boricuas decían. A los dominicanos no se les... Eso era lo cuéntico que yo escuchaba en el trabajo. Cuidado que a los dominicanos no se les puede enseñar nada. Que tú lo aprenden y te quitan el trabajo. Mira, una pregunta. Sí. De verdad. Una pregunta. ¿Tú crees que ha sido más fuerte el tema? Titi le preguntó que este tema con el apechado. Con este merengue. Ah, bueno. Parece que el del apechado es más fuerte. Bueno, porque aparte de Titi ese ha dado duro también. Mira, como estaba la gente gozando. Bueno, sí. Pero bueno. Sí. Es una comparación que la vamos a hacer más adelante. Pero lo cierto es que esos son los dos temas de ese álbum. Los dos temas que los cartapultaron. Que le dieron su Grammy. Y qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más me tiene Liz? Bueno. Este. Ahora sí, Duany. Sí. La vieja Fefa. ¿Qué pasó con la vieja Fefa? Manuela Josefa Cabrera Tavera. Oye, qué nombre, Maral. ¿Qué pasó con la vieja Fefa? Oye, lo que ella quiere es que sus fans adivinen la fecha en que se casó. Imagínate. Está fuerte, sí. Si no saben la edad de ella, imagínate que van a saber de cuándo se casó. Está fuerte, sí. Está fuerte. Yo creo. Bueno, yo creo. Yo creo que. No, es que el plasma que se me apaga. Yo creo que Colón, Colón fue el padrino de la boda, ¿eh? Dios mío. Yo creo que Cristóbal Colón fue el padrino de la boda de Fefita la Grande. Es lo que yo pienso. Ah, bueno. Parece que sí, muchachos. Después ya quiere que se acuerden de la boda. Dígale. Es bueno que comiencen a poner ahí en el chat. ¿En qué tiempo fue? Mira. Sí. Oye, ¿tú sabes qué? Lo que le dijo un rapero a Yailin. ¿Qué le dijo un rapero a Yailin? Dígale que ella no es artista. Ay, yo vi ese video y ella contestándole. Porque que se quede callada. Que se quede callada. Y ella le contestó. Sí. Ella le dijo. Ella le dijo. O sea, como que lo amenazó. Este. ¿Tú quieres que yo te falte? Como que coge el celular y te falte la cara. Yo creo. Yo creo que yo coge el celular y te falte la cara. Lo que yo creo que ella le está dando mucha mente a los seguidores. Y el que está en esto no puede darle mucha mente a los seguidores. Tienen que cogerlo un poquito suave. Y recordarle que ella está embarazada. Que lo coge un poquito suave. Que ella está embarazada, Liz. Pero es que comienzan a molestarla. Pero que no hagan vivo. Que no hagan vivo, entonces. Que no hagan vivo. Bueno. Si te molesta. Perdón. Lo mismo va para la Yapol. Oye, lo mismo va para la Yapol. Si a ustedes les molesta lo que hacen los en vivo. No lo hagan. Porque a la Yapol le pregunta una. Que cuándo se va a cambiar el tinte. Y ella le dice que a ella no le importa. Que cuando le den la gana. Pero no. Entonces te están preguntando. Dile. Dile un día de esto. Dile un día de esto. Lo que tú quieras. Pero no se pongan a discutir con seguidores. Pero mira. Pero espérate. A Yaili se le puede pasar un poco. Porque está embarazada la mujer. Somos muy. Tú sabes. Muy ñoña. Muy ñoña. Muy ñoña. Exacto. Pero. Pero a Karen Yapol. Ya está demasiado pasadita. Sí. Ok. Sí. Así que deje su vaina. Con su pelo rojo. Que si esto. Que si aquello. Por favor. No hombre no. Con los seguidores no se discute señores. Con los seguidores no se discute. Dame más. Dame más. Dame más. Escúchame. Tú viste la entrevista que le hicieron a las mujeres de Santana. Que se gastan un. Se gastan un millón. Ay sí. De la barbería de Santana. Y que le dan de propina hasta 50 mil. De propina a una sola. Ajá. Exactamente. O sea. Él le dice que. Y como. Vamos a suponer. Él le dice que hagan como él. Sí. Como que. Cuente lo que gasta. Cuánto gastó. Cuánto. ¿Tú entiendes? El dueño. Santana le dice. Santana le dice. Que lo que consiguen. Que no lo gasten todo. Que anoten sus gastos. Todo lo que van a hacer con el dinero. Pero yo te voy a decir algo. Eso es mucha mentira de esa joven. Que ella gasta un millón de pesos mensuales. ¿En qué? Liz. ¿En qué? Ok. ¿En qué gasta ella 20 mil dólares mensuales? ¿En qué? ¿En qué? Pero Duani. Es que lo que pasa es que los hombres no gastan lo que gastamos las mujeres. Liz. ¿Entiendes? Liz. Estamos hablando de 20 mil dólares. ¿En qué gasta a muchacha 20 mil dólares mensuales? ¿En qué? Es que para estar ahí donde están ellas. Haciendo lo que ellas hacen. Este Duani. ¿Qué es lo que? Tienen que verse bien. ¿Entiendes? Hombre. No. No. Te vas a poner tú en esa vagabundería. Tienen que verse bien. No. No. ¿Tú sabes? Olorositas. ¿Y qué es lo que se echan? El gym. Y se hace el ejercicio. Pero ¿y qué? La dieta. No. ¿Qué ejercicio? Amor, están gordísimas todas. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Pero. Disparate ahí. Usted está poniendo huevos. Pero si yo las vi. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame. No me hagan enojar. ¿Enojar de qué? Escúchame esto. Dime, dime. Escúchame esto. Dime. Escúchame esto. Dijo así. Hagan como yo. ¿Qué él hace? Acuérdate que esas muchachas están cobrando un dinerito. Tú no sabes si él por atrás está cogiendo algo más. Por ahí sí. Por atrás sí es. Por atrás sí es. Ah. ¿Tú entiendes? Por atrás sí es. Y ella no lo sabe. Ahora. Ahora. ¿Qué tipo de persona va a esa barbería y deja de propina 50 mil pesos y 10 mil pesos? Un americano. Porque ella dijo que son los americanos son los que le dan esas propinas a tu mujer. Y el solo hecho de que sean americanos tienen derecho a tirar los cuartos así. ¿Por qué hay dominicanos que consiguen más cuartos que un americano? Es que tú tienes que saber que las mujeres hacen gastos en sus ropas. En su personalidad. Ese comentario tuyo me da pena y vergüenza es lo que me da. No, pena me das tú a mí porque tú no eres mujer y tú no sabes qué es lo que. Es que tú me estás hablando. A ustedes le encantan ver a uno bien linda, bien olorosa, bien, bien chévere. Bueno, yo no me hago cirugía porque yo no la necesito. Liz. A los hombres les gusta ver a su mujer bien. Liz. Ella está hablando. Liz. Ella está hablando de que ella gasta. Sus gastos son en un mes de un millón de pesos. Liz, ¿qué pasa, Lizandra? Pero. ¿Cuántos sueldos son esos en Estados Unidos? Pero ¿y cuántos un millón de pesos? ¿Cuántos es un millón de pesos en dólares? Aproximadamente unos 900, 800 dólares. Dependiendo de cómo esté. Está 56. Pero eso no es nada. No, hombre, no. Eso no es nada. ¿Cómo están las cosas? Liz, dame más. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Usted está sin vergüenza como las bailarinas de la pelutería La Santa. Mire, usted parece que usted no le compra nada a su mujer. Así es que ahí te la dejo. Te saco. Ahí te la dejo. Te saco. Adiós, Lizandra. Te saco. Faltándome respeto, carajo. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.